Viejo, ¿por qué no le dije que se plantara ese puto arbolito, pues? Duraste como tres putos años sin trabajar, viejo, ¿y a poco no pudiste plantar? Ay, no, ¿y a qué te importa si trabajo o no trabajo lo que dure descansando, güey? ¿Y a poco no pudiste plantar ese pinche arbolillo? Diga, mira, yo no voy a plantar putos árboles, donde yo no sé. Yo le dije, right there, ahí, 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 Walter Mercado, me queda la chingada. A mí a la minuto, español, pinche cabrón. Yo le dije, right there, my friend, yo no voy a ir a mí, ¿o qué? ¡Shit the fuck! Me enfadaste el perro. Bueno, dicen que cada quien le tira, ¿verdad? Por eso le tiró ahí el viejote. No, la neta, pues, viejo, lo hubiera plantado, un buen hombre. No, 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 mira, usted, yo cumplí con limpiar esa madre allí, ya la tengo que poner a usted, güey. No, no quiero que rato se vaya a sacar la chingada. Últimamente usted ya me tiene la puta yarda bien desmadrada, viejo, la neta. Está que estoy tirando palos de ayudarte a limpiar allí, y tal que es que te planten tus putos árboles. Usted me tiene la puta yarda muy puteada allá, viejo, la neta. Ah, bueno, que nomás yo estuviera aquí, güey. ¿Más? Pues, no tú, no tú, Arcelia. Ese, mi Ángel Aguilar, ¿cómo anda? Puta Ángel Aguilar. Ángela, ¿sabe por qué? Porque anda haciendo un puto desmadre y haciendo usted ahorita, usted es un puto desmadre. ¡Ora ese puto! ¡Ujo, eso, re puta perra, madre, 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 la vida ya, la pura neta. ¿Onde vas a ir, mi Chibul? ¿Qué te importa, güey? Yo me apu... Pues, no, que ya habías tirado esa putadera en el hocico ahí, digo, en oreja. ¿Qué? Esa putadera allí. ¿Pues, qué piensas? ¿Que nada más está en uno, güey, o qué? ¡Ah, madre! Viejo, pero ya está grande usted para esas putas payasadillas, viejo. Entiéndame, por favor, en la vida, ya si ya no le queda a usted. No, 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 entonces, ¿a quién le queda, güey? No, viejo, apenas tú, los mamás, güey, cuidado. A un morro como yo durante este año, viejo. ¡Cállate, tu puto morro! Mi tiche morro, así como yo. ¡Cállate, agárralo, morro! Pues, morro, yo todavía tu pollón, viejo. Tán y los pinche caron, cabeza, güera, de cebolla y tal. Tán y los pinches pulmones me empiezan a brotar, viejo. ¿Eh? ¿Cuáles pulmones? ¡Es pulones, idiota! ¿Cuáles pulmones? ¿Cuáles pulmones? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dame, pedo! ¡Vale, hombre! ¡Ya, corta esta madre, vámonos! ¡No, güey! ¡Ah, puro puto pedo, güey! ¡No, viejo, no, güey! ¡Échale! ¡No, no, no! ¡No, me traes perro a los putos Red Bull, por favor! ¡No, güey, echen la puta feria! ¡Porfa, güey! ¡No, váyanse mucho a la puta! ¡La neta, bueno, mira, ahorita te llevas al chue! ¿Te vas a ir por Santamariano? Yo no quiero decir tanta grosería, pero ahora sí, la neta, la neta. ¡Hermano, hermano! ¡Váyanse a la riata, cual puto hermano! ¿Qué, no somos hermanos ya de cristianos? ¡No, no, no! ¡Me mandaste a la chingada que te iba a dar unas pláticas, güey! ¡No, ahora sí, hermano! ¡No, ahora sí, hermano! ¡Portas pláticas, pendejas! ¡Pues si no cambias de tú, voy a cambiar yo! ¡Oye, están bien! ¡Ah, coño! ¡Hermano! ¡Hermano, hermano! ¡A veces tú no tienes que esperar su mente en otro lado, Toño! ¡Pues sí, pero cómo no cambiaste! ¡Si tú no cambias, te voy a cambiar yo, viejo! ¡Primero! ¡Primero empiece por usted! ¡Ya luego trate de cambiar! ¡Tú eres el que me tienes así, idiota! ¡No! ¡Tú eres el que me tienes así por tantas pendejadas! ¡Tanto que me preguntas! ¡Preguntas estúpidas que haces! ¡Que no vienen al caso! ¡Para qué quiere caso! ¡Y aunque uno ande bien! ¡Aunque uno ande bien! ¿Vas a hacer carnitas o qué? ¿Eh? ¿Vas a hacer carnitas? ¿O para qué quiere caso? ¡Si quieren hacemos! ¡Si quieren! ¡Yo ya me voy de salida! ¡Pero si quieren, antes de irme echen! ¡Ay, traigo el té si quieren! ¡No, no, no! ¡Yo no le encuentro en putaderas! ¡No, vino Don Rolas ahora, güey! ¿Qué, ratón? ¿Cómo va el picho, Kale? ¡Tú quédate a la chingada! ¡Tú ese güey acaba de llegar y no lo empieza de pinche mamaleche! ¡La neta, te voy a decir en serio! ¡En serio! ¡Las cosas como van! ¡A ver! ¡A mí me está cayendo ya mal ese güey! ¡La neta! ¡La neta! ¡No, no, compadre y posada! ¡Si viniste nomás a cagarla! ¡Rúndile a la chingada ahora otra cosa que tienes tú! ¡Eh! ¡A mí te aprietas para cortarme el puto pelo! ¡Y por eso tienes empicado a tantos güey aquí! ¡No! ¡No dale madre que se enojen! ¡Pero tienes tantos picados a tantos güey! ¡Porque hay allí! ¡Bueno! ¡Por parte tiene razón usted, viejo! ¡No! ¡No! ¡No te aprietan! ¡Y todas partes nos enojan! ¡No te aprietas! ¡No te aprietas! ¡Tú te aprietas conmigo, güey! ¡Pero con ellos ni siquiera te aprietas ni nada! ¡Ni siquiera! ¡No! ¡Usted es depredido si me dispara un puto Red Bull o algo! ¡No trajeron nada, viejo! ¿Cuándo te invitan? ¿Cuánto corto? ¿Cuánto? ¿Ahorita andan en el corte de pelo, viejo? ¡No me cállate! ¡Me cae de madre que así se lo dejo yo! ¡La neta vale roña! ¡No! ¡Usted ya no quiere que se lo corte! ¡No! ¡Ya nomás agarró sangrita, güey! ¡Agarró ferie! ¡Todo el pelo puede traer sangre! ¡Agarró feriecita y... ¡Ya no, güey! ¡Ya no quiere que yo le corte el puto pelo! ¡Pero antes de una posada! ¡Sala, locas! ¡Cala ocho de ahí, viejo! ¡Cala ocho de ahí, viejo! ¡También el pelo que me metí ahí del posadas, mira! ¡El pelo del posadas también hacía, mira! ¿Eh? ¿Por ese pelo cuánto le hubieran cobrado allá? ¡Rotón de la puta cervecilla! ¡Rotón! ¿Por ese pelo cuánto le hubieran cobrado allá? ¡Nadie me regañan, viejo! ¡Wey, güey, hombre! ¡Ah, comandante! ¿No quiere salir en la pinche vida? ¡Ah! ¿Por qué no? ¡No, porque ya no quiero! ¡Porque ya! ¡Él ya va a cambiar! ¡Ya va a cambiar! ¡Ya va a cambiar! ¡Como siempre te lo he dicho! ¡Al fin te lo he dicho, ¿no? ¡No es que me regañen! ¡Me cuidan, que es otra cosa, güey! ¡Ay, compadre! A ver, ¿quién lo va a cuidar? ¡Ay, yo! Pues quiero que sepas que si tú no tienes que en pinches te cuido yo, si tengo que en el me cuidar. ¡No! Yo quisiera tener una así que me cuide también a mí. Antes ahí me dice, ¡toma, perro! Neto, así me dicen a mí, ¡toma, perro! ¡Nada te dijera la hipertona! ¡No te cae mal una gente tan pinche metiche, güey! ¡Me cae con tu genio, hijo! ¡Mmm, tamare! ¡Otra vez! ¡Otra vez a puta playerilla! ¡Esta es otra, güey! ¡Esta es otra! ¡Caguas! ¡Mmm! ¡Ay, pinche caguas! ¡Sus putas mariposadas! ¡Ey, ella está cómodo, hijo de sus putas, man! ¡Hasta pinche risa me da! ¡Puta, mi vieja de la chinga! ¡Ura, qué! ¡Tú le vas al pinche América! ¡No traje una putas playerilla de la América siquiera! ¡Viejo, pues no traigo pues feriesita yo para comprar! ¡Ey, viejo, la neta le voy a hacer! ¡Yo no me quiero hacer la de pedo! ¡La neta se me da envidia, viejo! ¡Yo quisiera tener! ¡Ah, oye, güey, ya como que estamos a punto gordito, perro, eh! ¡Ah, y ahora que llegó Martina, güey! ¡Sí, la neta, ahora que es ahí! ¡Sí, la neta es de todo el pinche pedo! ¡Huevo, huevo! ¡No, neta! ¿No tiene por ahí una putas playerilla que me regale? ¡Ah, no, 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 no! ¡Esta no regalo yo! ¡Esta nomás la sosu para mí, compa! ¡Una de la América! ¡Y no es la misma! ¡Es otra pinche playera, compa! ¡No, eso es la misma! ¡Una chingada, ya! ¡Un puto regalo que me hizo un compa! ¡Esa güey ya esta se la quita y se queda parada sola la perra, me! ¡Bueno, pero eso me la regalaron para ponérmela y por eso las tengo para usarlas, no para tenerlas guardadas a las perras allí! ¡Ya te hicimos, viejo! ¡Ya te hicimos! ¡Oye nomás otro pinche cabrón! ¡Fuckin' faras! ¡Fuckin' faras, eh! ¡Fuckin' faras! ¡A huevo! ¿O se compone? ¿Qué quieren unas varas, güey? Unas varas como las que vienen allá en México, unas varas. ¡Ni siquiera se nos ocurra decir esas putas palabras! ¡Pos si ya estas viejo, no es que se nos ocurra! ¡Ya te hicieron, viejo! ¡Ya te hicimos! ¡Ya te hicimos! ¡Ya lo hicimos! ¡Ya te hicieron! ¡Ya te hicieron! ¡Ya te hicimos! ¡No, ya lo hicimos a huevo! ¡Hasta ratillo lo hizo a su puto lado ya! ¡No, no hay otro pinche cabrón! ¡Hasta ratillo lo hizo a su puto lado! ¡A mí ningún güey me va a manconear! ¡No, ya lo manconeamos! ¡Este donde esté! ¡A mí me ha toque puto! Este es en Nueva York, este es en Francia, este es en Chicago, este es en La Sardina, este es en La Tuna, este es en San Jorge, es la misma rata, güey. ¡No, no, güey! Así que le bajas a su puto, a su puto pedo, o se lo bajamos. ¡Ay, usted dirá, ultimadamente, a la chingada del bote, dijera mi compa Arturo Pérez. ¡Saluditos a mi compa Arturo Pérez! ¡Qué te estoy, señor güey! ¡Saluditos, seguidores! ¿Cómo andamos? ¡Feliz sabadito! Pero, ahora lo miro muy aguitado, mi Cristian Odal, ¿qué le pasó? ¡Ah, chico de la chingada, güey! ¡Ya calma tu puto pedo! ¡Ya te he dicho que a mí no me entesan con tu puto apodo, güey! ¡Eh, no! ¡A este me hace sentir bien mal cuando me grita así, perro! ¡Ay, y tú no me va a sentir mal con tus putos apodos, pendejo! ¡Ese pinche Cristian Odal es un perro ahorita, viejo, en las redes sociales! ¡A mí me vale, vale si sea perro, no sea perro! ¡A mí qué me importa! ¡No, miro que trae una jaína ahorita viene acá! ¿Qué? Trae una jaína viene acá, viene acá. ¡Ah, ya mí qué puto pedo! ¡Al Ángel Aguilar, perro! ¿No será que usted también puede andar ahí de chaca chaca con la Ángela, perro? ¿Sí se la avienta o no? ¡Ay, pues la chingada, güey! ¡La neta, bueno, no da! ¡O al Cristian Odal! ¡Ya mejor jala tú, güey! ¿De qué jalo, perro? ¡No tengo... ¡Ah, se agarraste esperia, perro! ¡Ah, se agarraste esperia, perro! ¿No vas a dar la mitad de ahí? ¿De dónde? ¡O sea, de la feria, es que agarraste, se agarraste esperia! ¡Hora, cuá! ¡Ah, ahora cuá! ¡Oh, puta madre! ¡Hasta en agosto! ¡Hasta en agosto! ¿Qué va la plática, seguidores? Yo pienso que... ¡Se fue la luz! ¡Ah, se fue la luz! ¡Pues no todos somos iguales, güey! ¡Pues no todos! ¡Vámonos! ¡Halo, seguidores! ¡Ya vete a la chingada, güey! ¡Yo me he deje estar uno, pa! Güey, güey, de por sí que... Ya sé que ya lo traen en el puto Halley un señor ahí, güey, que le quería... ¡Revolcar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hora, qué! Ya, muy apenas se para, viejo. ¡Eh, no cabe duda! ¡Eh, viejo! Ya mejor, usted ya le vea de caer pa' México, perro. ¡Ay, perro! Ya le vea caer pa' México, usted ya, güey. ¡Ya le dije! ¡Ah, cómo chingas tú con caerle pa' México y caerle pa' México, güey, hombre! Yo ya le dije bien clarito. Aquí están mis cien baros. ¡A mí no me estés chingando con tus pinches babosadas! ¿Cuánto das, cabrón? No, no, a mí, dígame. A mí no me estés chingando que caerle pa' México. A mí mejor, dígame, si ya le enfadé aquí. Y papas, hijo, chime, güey. ¡No! ¡No! ¡Cállese, güey! ¿Usted qué importa está hablando? Es que... ¡Otro, güey, ahora no le... Ya tú le tiró la puta llanta a la pinche desvaradora, a la chaponeadora, no, hombre! Falta que le diga chaponeo también. No, mire, es que no nada más yo digo eso, viejo. Usted bien sabe, ya ha mirado comentarios también usted ahí en el puto trintonazo. A mí me vale madre lo que mire y lo que digan. Que dicen que ellos también ponen una feria. ¿Qué van a poner los güeyes? No tienen ni pa' tragar. ¿Se ponen, viejo? ¿Cómo no van a tener pa' tragar? Los seguidores son de billete, viejo. Aquí los que no tenemos ni pa' tragar somos usted y yo. Gracias a Dios, mira. Eso sí. ¿Ahora por qué quieres ir al jale ahorita, perro? ¿A qué quieres ir? ¡No, hombre! ¡Cállate! ¡Vete lo que son las cosas! Ando agüitao yo ahorita. No quiere ir así en el día. ¿Eh? Quiere ir a jalar ahorita a este viejo, güey. Pero yo quiero ir porque ando agüitao por otras cosas. ¿Ahora por qué ando agüitao? Por otras pinche cosas. Pues se me tiró la pinche cajita de los adivus. Ah, pena, está bien. Gracias a Dios bendito, Dios mi Padre nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya quiere decir que no lo voy a ver con esa putadera en los dientes. Buena pinche, fíjate Luis. En los dientes. Fíjate, la gente cómo se alegra. Fíjate, la gente cómo se alegra. No, la neta, lo derecho. Bueno, ok. ¿Qué quiere, que sea hipócrita? ¿Les gusta la gente hipócrita? Si quiere, que sea hipócrita. Pues ni cómo lo eres. Podercito de Comanche. No, pues qué gacho que se le tiró. La neta, no, está cabrón. No. A toda madre, estoy contento. Así que yo estoy contento, seguidores. Porque ya finalmente ya no vamos a ver a Comanche con esa putadera en el hocico. Ah, pues ni que no hubiera más en la puta tienda, güey. Que se hubieran acabado. Y si vuelve a traer otro, yo se lo tiro al hijo de su puta madre. Que dijera el Fanta. La neta. Yo se lo tiro por tal de no verlo con esa chingadera ahí en el pinche hocico ya. Dijo al gabacho, pinche vato tiraché. Y uno güera mío, güey. Ok. What the fuck?